Unas 22 organizaciones y redes a nivel nacional promueven el consumo de alimentos cultivados con semillas y plantaciones criollas, originarias de El Salvador y de América, que no tienen ninguna alteración genética. Son semillas que se afectan al cambio climático. Este maíz duró 24 días, se seca y me logró cosechar. Esta espinita falla es un fruto que fortalece la sangre. Esto no lo conoce la gente, porque no lo conoce porque no han vivido ruralmente, la gente actual no conoce estas cosas y son curativas a la vez y buenas. Me parece bien porque estas son cosas que ya se están extinguiendo, ya es raro verlas con sus nombres auténticos. Con las constantes amenazas de la variabilidad climática, los riesgos son mayores para garantizar los cultivos y la alimentación básica de la población, al igual que el uso de químicos en los cultivos. Es producción de alimentos de manera agroecológica, es decir, una producción amigable con el medio ambiente que respete los derechos y las culturas de cada población y además que sea resiliente ante el cambio climático. Este es el quinto año consecutivo que la Mesa por la Soberanía Alimentaria desarrolla el Festival Agroecológico en la Plaza Barrios del Centro Histórico de San Salvador. Con imágenes de Juan Castellanos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.